La historia que le vamos a contar es dramática. Fíjese que un niño de seis años se debate entre la vida y la muerte. Su hermanito de nueve le roció gasolina y le lanzó un cerillo cuando jugaban en el patio de su casa. El pequeño originario de Huehuetla fue trasladado de Zacapoaxla al Hospital General del Sur. Tiene más de la mitad de su cuerpo con quemaduras de tercer grado. No, probablemente va a perder el brazo derecho. En este momento es atendido en una unidad especializada de quemados aquí en la capital poblana. Fíjese que el menor tiene apoyo de oxígeno y de hecho por la gravedad de las quemaduras, la profundidad y la extensión de las mismas podría pasar un prolongado tiempo internado en este lugar con secuelas de por vida. Este niño afortunadamente no ha requerido que se intube porque las lesiones son hacia el tórax, hacia la espalda y parte de sus piernas, los brazos. Se ha conservado la mecánica de la respiración. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!